Bueno, acá estamos con el cuerpo técnico, despidiendo y cerrando un ejercicio que llevó dos años de trabajo con la selección argentina, donde empezamos primero presentando el proyecto y haberlo ganado, después vinieron las convocatorias para conformar los equipos, después llegó el campus en Chajarí, donde se lesionaron los que nos iban a acompañar como selección argentina, todos los equipos se conformaron ahí. Y bueno, hoy estamos justamente cerrando todo el periodo de trabajo que realizamos para los pibes que nos van a representar en el Mundial de Alemania, ya a partir del 23 estamos compitiendo, así que nada, muy contento con todo el trabajo, con todo este cuerpo técnico maravilloso que nos acompañó, donde cada uno de ellos dieron lo mejor en cada una de sus áreas, y nosotros con el Maestro Sergio, como entrenadores nacionales, nos vamos a Alemania más que satisfecho, no solamente por el trabajo, sino ver los equipos con la motivación que tienen, con el estado que se encuentra, el trabajo que hizo el profe Balbi, el trabajo que hicieron los entrenadores de lucha, el trabajo que se realizó desde la parte de rotura, tanto de poder, que hoy no está el Maestro, el Gran Máster Condomi, pero está Eduardo Barile, el Maestro Eduardo Barile, con el trabajo de rotura y habilidad, con el Maestro Carlos Lorefice, trabajando siempre en las reglas, con el Maestro Adrián, siempre trabajando de la psicología, un trabajo impecable, el Maestro Gabriel Méndez, siempre apoyando con su experiencia en toda su parte técnica, así que le digo, les vuelvo a repetir, me voy más que contento con todo lo procesado y hecho hasta el momento. Bueno, hoy estamos en el último entrenamiento previo al Campeonato del Mundo de Alemania, un día con muchas emociones, con muchas ganas, con la tranquilidad y la satisfacción de haber hecho un largo trabajo que duró dos años, como dijeron los entrenadores, con un objetivo que es llevar a nuestro país, a nuestra selección y al taekwondo argentino a lo más alto dentro del mundo del taekwondo ITF. Desde mi lugar quiero agradecer profundamente a los entrenadores, Maestro Sergio Esponda, Maestro Luis Gadea, por darme la oportunidad de formar parte de este cuerpo técnico y, bueno, crecer, aprender y poder transmitir toda la experiencia que fui ganando como competidor y con un segundo proceso como entrenador técnico de combate junto a la selección argentina. Quiero agradecer también a mi compañero, el Maestro Raúl Rossi, que ahora le voy a pasar la palabra, por acompañarme, apoyarme junto con los equipos juveniles, haciendo un gran trabajo de unión, de motivación y de mantenerlo siempre con el objetivo latente que es representar a nuestro país. Quiero decir que este equipo también tuvo una gran integración, que fue la del Profe Valvis, que les dio las herramientas físicas para que hoy en día estos chicos estén en su mejor rendimiento y eso nos dio a nosotros un gran potencial dentro de los equipos de combate porque los chicos están brillando y van a ir en su mejor momento. Así que quiero agradecerles a todos los maestros, instructores, a todos los padres que acompañaron este proceso y siguen acompañándolo. Me siento muy feliz por formar parte de este cuerpo técnico y muy feliz por contar con los competidores que tenemos. Así que gracias a todos y esperamos a la vuelta poder transmitirle todos nuestros logros que vamos a buscar en Alemania. Muchas gracias Alejandro. Bueno, gracias Martín. Acá mi co-equiper, me he sumado felizmente y orgulloso de formar parte de este excelente cuerpo técnico, realmente de nivel. Me han convocado para poder colaborar aquí con mi compañero Martín, también con los equipos específicamente de lucha en los juveniles y estamos sumamente felices con los resultados, con cómo los vemos a los chicos, con lo que han conseguido en todo este tiempo en el proceso que ya había mencionado el maestro. Así que bueno, fueron muchas etapas que se fueron cumpliendo, que se fueron alcanzando objetivos planteados y estamos totalmente seguros que van a tener un excelente torneo mundial. Estamos muy confiados, creemos que contamos con los mejores exponentes para esta ocasión y la verdad que estamos muy orgullosos de formar parte de este equipo. Espero y estoy contento también de haberlo hecho, de poder haber aportado algo al trabajo de Martín, que creo que es de lo mejor que puede haber en este momento para la selección nacional y feliz de formar parte de todo este grupo humano. Así que bueno, nos estaremos viendo después del campeonato mundial y comentando acerca de los resultados obtenidos en esta ocasión. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, soy el entrenador de rotura de habilidad. Bueno, fue un proceso que arrancamos realmente en el campus de Chajarí y bueno, muy conforme con el trabajo de todos los equipos, sinceramente pudimos sistematizar el trabajo y ver los resultados. Es evidente que dentro del taekwondo nacional la prioridad es forma y lucha, pero gracias a este cuerpo técnico que me convocó tuvimos nuestro lugar y bueno, desarrollando todo lo que sea el trabajo de rotura de habilidad y viendo los resultados de los chicos, me voy muy conforme y con muchas expectativas para lograr hacer podio con todos los equipos en el Mundial de Insel de Alemania. Así que bueno, nada más y bueno, nos estaremos viendo a la vuelta. Bueno, como decían los maestros, y está acá finalizando el proceso que tuvo dos años de trabajo, como habíamos estipulado desde el principio, se pudo lograr, conforme a los objetivos, el cumplimiento de toda la planificación que nos propusimos a principio del ciclo. Con lo bueno de no haber tenido en principio ningún lastimado, hemos llegado con todos los deportistas en excelente nivel, cosa que no es menor, han trabajado una intensidad muy alta, tanto en formas, en lucha, en rotura de poder y de habilidad y en la preparación física. Han tenido también momentos como por ejemplo el campus o el torneo Open argentino y diferentes torneos en los que tuvieron que desarrollarse a la máxima expresión. Y bueno, la planificación o el éxito de la planificación estuvo en principio en llegar al campeonato mundial en las mejores condiciones y sin ningún lastimado. En todo eso nos ayudó la realización de un software que hicimos para tener el control de cada uno de los competidores día a día, cosa que nos acerca mucho más a la realidad diaria de cada uno de ellos, tratando o minimizando así los errores que podamos cometer desde la planificación diaria. Así que bueno, creo que ha sido un proceso sumamente exitoso, no solo anticipándome los resultados, que es algo que no puedo hacer, pero sí exitoso en todo lo que fue la planificación, en todo lo que fue incorporar nuevas tecnologías, como por ejemplo este software del que les estaba hablando, en las evaluaciones que pudimos tomar, los datos que pudimos recoger. Así que bueno, esto es un paso más adelante, un escalón más arriba, que hace que el taekwondo argentino siga creciendo, no solo desde la pasión, sino también desde la tecnología, desde el seguimiento, desde la planificación. Yo como profesional les voy a estar muy agradecido al maestro Sergio Sponda, al maestro Luis Gadea, a los maestros y maestros seniors, que me dieron el lugar para poder desarrollar todo lo que yo creía que era muy importante para que podamos conseguir el objetivo deseado, que es no solo llegar a lo máximo, al máximo nivel, sino poder explicar por qué llegamos al máximo nivel, de qué manera llegamos al máximo nivel, que es lo más importante. Para que los que vengan después puedan seguir mejorando este camino, que gracias a los maestros y gracias a todo este cuerpo técnico empezamos a andar. Así que bueno, nada, Alejandro, muchas gracias y un saludo grande a toda la audiencia del taekwondo argentino. Hoy finalizamos un trabajo de dos años. Hemos realizado un programa en habilidades psicológicas, diferentes talleres en establecimiento de metas. Se ha podido, después de mucho tiempo, poder trabajar con todos los equipos y realmente observo unos equipos con una mentalidad única, muy fuerte. Todos han pasado por diferentes situaciones, situaciones, problemas, situaciones en las cuales han tenido que sacar lo mejor de sí y hoy se observa una fortaleza mental en ellos única. Esperamos que pueda plasmarse en el Campeonato del Mundo. Realmente es, la verdad, es un agradecimiento a todo el cuerpo técnico, tanto a Sergio como a Luis, por haber dado el lugar a un psicólogo, en este caso trabajando desde la psicología del deporte y abriendo una puerta también para nuevas disciplinas y otros proyectos también. Hoy hemos cerrado, después de estos dos años, con un taller en el cual se trabajaron gongs y diferentes trabajos de terapia vibroacústica, que es único en el país, con el profesor Javier Maidana. Así que, bueno, agradezco al todo el taekwondo argentino. Nos estamos viendo. Éxitos. Adiós. Adiós. Adiós.